9 años de desagradar a las autoridades haciendo periodismo, gracias a cada uno de nuestros seguidores que nos ha permitido estar como espectadores en primera fila de los acontecimientos en Jalapa. Esperan que la canícula finalice en los últimos días de julio, aunque se podrían registrar lluvias en cualquier instante, según los pronósticos que brinda el licenciado Álvaro García, delegado de la Conred. Bueno, para esta área, como hay presencia de las ondas del este que traen humedades de ambos litorales, en algunos sectores puede afectar más que en otros sectores, como por ejemplo hay municipios que llueve menos, entonces el calor se intensifica más. Entonces, ahí es donde se hace más notorio la presencia de la canícula, mientras que en áreas montañosas donde posiblemente haya presencia de lluvia, la canícula se sienta un poco menos. ¿Hasta cuándo podría...? Normalmente las canículas son una presencia de 15 días, pero hay probabilidad de que en este año se alarguen unos días más, o sea que la canícula se estará terminando por ejemplo como a finales de julio más o menos. Para los T21, los chapines y el mundo, notijalapa.net